El director del laboratorio referencial de San Martín esta mañana informó que tienen 21.800 muestras procesadas en lo que va de la pandemia y que los distritos de Tocache han presentado casos frecuentes de contagio de COVID-19, la misma que viene siendo vigilada en la zona fronteriza. Además, recalcó que la alta tasa de infección del nuevo coronavirus en la región sigue siendo alta. Bueno, como ustedes saben, los casos se siguen presentando, estamos manteniendo, diríamos, el incremento de los casos. Hasta este momento en la región de San Martín, desde iniciado el proceso de detección del virus, ya tenemos procesados 21.800 muestras. El año pasado hicimos 16.000, 17.000 y en este año ya estamos, ¿no es cierto?, cerca de 5.000 muestras ya procesadas en la región San Martín. Y lo que estamos observando es que hay, digamos, algunas zonas donde el virus, como por ejemplo la parte de Tocache, ¿no es cierto?, en los distritos de Tocache se han presentado casos frecuentes y justamente en esa zona es la zona, digamos, de estricta vigilancia porque podría ser una entrada de los casos, de los virus que están en Huánuco y el riesgo de ingreso por la zona de Ucayali, de la cepa de Manaus, ¿no? Heriberto Arevalo Ramírez manifestó que hasta el momento no se han detectado las mutaciones del virus en San Martín y en el laboratorio referencial atienden pacientes referidos y personas que viajan y requieren las pruebas antigénicas y moleculares. Tenemos mutaciones en el país, en San Martín todavía no, pero no se puede decir que son variantes porque no se hace un seguimiento total a esos pacientes que tendrían la misma mutación. Eso es lo que nos hace falta en el país para tratar de encontrar alguna variante y relacionarla con la parte clínica. Doctor, en el caso del laboratorio referencial, se ha visto un incremento de coronavirus en estos días, semana pasada. O sea, las personas que vienen acá, doctor, ¿están viniendo de pera, de talapoto o también de acá, de la parte detrás? Bueno, los que están asistiendo en realidad al laboratorio referencial son algunos pacientes con síntomas que son referidos y no los pueden tomar en su centro asistencial y otros son los que viajan. Ustedes saben que el requerimiento o el requisito para viajar ahora es una prueba antigénica a nivel nacional o molecular, pero para el extranjero es una prueba molecular. ¿Por qué? Porque la prueba molecular es mucho más específica y por tanto no debe dejar ninguna posibilidad de que algún virus pueda salir con algunos de los viajeros, diríamos así, o las personas que viajan. La prueba antigénica, si bien es diagnóstica caso también, pero es menos específica que la prueba molecular, como el virus está circulando en el país, entonces no se exige que sea necesariamente prueba molecular negativa, ¿no es cierto? Si no es suficiente que la prueba antigénica nos dé el resultado positivo, entonces no puede viajar. Arevalo Ramírez recomendó a las personas a seguir protegiéndose, ya que muchos se confían de haber contraído el virus. Sin embargo, estas personas con facilidad pueden volver a infectarse y presentar un cuadro severo. Cuando nos estén vacunando, personal de salud ya se está vacunando casi el 100%, nos faltan algunos, un porcentaje quizás 2%, nos estamos protegiendo pero todavía parcial porque no hemos tenido la segunda vacuna, la segunda dosis, perdón. En esta segunda dosis se entiende que deberíamos estar protegidos, pero tampoco eso nos debe dar la seguridad. Tenemos que seguir por un lado protegiéndonos y todavía no sabemos, en realidad, si es que nos vacunamos podríamos tener una posibilidad de infectarnos otra vez. Eso no se descarta y eso naturalmente ocurre. Cuando nos vacunan con influenza u otros, tenemos el refuerzo. Así que las observaciones que hagamos de aquí para adelante son las que nos van a servir también para ver si nos podemos reinfectar o no. La reinfección sí existe y ya nos hemos observado. Pero no con la capacidad, digamos, fuerte que tiene cuando no tienes una protección. Así es. Entonces, lo que se llama la dosis mínima infectante. La dosis mínima infectante, entonces, deberá ser más alto cada vez para poderte infectar y hacerte daño. Si es mínima, quizás no nos vaya a hacer daño. El director del laboratorio referencial hizo un llamado a la población a seguir manteniendo el distanciamiento social y practicando las medidas de bioseguridad para poder evitar la propagación del nuevo coronavirus y sus complicaciones en la salud, las mismas que pueden ser mortales.